Hoy vamos a hablar de mis equipos favoritos, los cenicienta de este año, aquellos con los que no contábamos y que están dando y mucho de qué hablar, aquí, en Calle Arena. Las temporadas 2020-2021 están entrando ya en la recta final y es el momento justo para evaluar y sobre todo para darle mención honorífica a aquellos equipos que están rindiendo muy por encima de las expectativas. Claro, con la conciencia de que a esto todavía le queda cuerda y que en muchos casos se van a desinflar porque todavía falta lo más importante y la parte más difícil de la temporada. Pero empecemos con este top 10 y si les parece vamos con lo que está pasando en Italia, porque seguramente es injusto dejar fuera de esta selecta lista a la Atalanta porque ya nos acostumbramos de sus hazañas, que siguen siendo hazañas, ojo, pero ya son una costumbre. En cambio, lo que está haciendo el Verona sigue siendo novedad, porque del Sassuolo, por ejemplo, también se habla mucho y con razón, por lo que juega muy bonito y con un plantel limitado, pero lo mismo exactamente puede decirse del Verona, que lo está haciendo además, incluso mejor que el Sassuolo esta temporada. El equipo de Ivan Juric ya sorprendió el año pasado con su noveno puesto y ahora lo está mejorando, con un fútbol lírico además. Hace 10 años el Verona estaba en Serie C, desde entonces ya había vuelto a Serie A solo para descender dos veces. El año pasado, como recién ascendido, sorprendió y en este segundo año, que suele ser el más difícil, aún se mantiene ahí solo por debajo de los siete grandes presupuestos que tiene la Serie A. Y esto con solo dos estrellas, Matías Acañi y luego, claro, un genio, gran jugador, mejor persona, guapo y qué bonito nombre tiene, Antonín Barak. Ahora vamos a la gran sorpresa de la Liga Española. Pista tiene dos jugadores mexicanos. Después de Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla y a la par de la Real Sociedad, el Betis es uno de los equipos con más jugadores talentosos en su plantel, por lo que en el papel no debería ser una gran sorpresa que marche en sexto lugar. Sin embargo, el equipo de Pellegrini lucía hace apenas un par de meses tan descompensado, tan blandito en defensa, que parecía condenado a estar más cerca de los puestos de descenso que de la Europa League. De hecho, el Betis viene de quedar en el puesto número 15 la temporada pasada, y de las últimas siete temporadas, solo en una terminó por encima del décimo puesto. Eso sí, Andrés Guardado, casi que perpetuamente lesionado, y un Diego Lainez, casi siempre en la banca, no han tenido la trascendencia de Fekir, Canales, Pizarro y Borja Iglesias en la resurrección del cuadro sevillano. Mantengamos ahora el color verde para irnos a Alemania y hablar de un equipo que sigue en su camino a ser un grande de la Bundesliga. El Wolfsburg. Sí, ya salió campeón hace 12 años, en aquella temporada con Dzeko, Grafiche, Misimovic, que todos recordamos. También es verdad que hace seis años tuvo contra las cuerdas al Real Madrid en cuartos de final de la Champions League, pero desde entonces han cambiado los tiempos. La Volkswagen entró en crisis profunda, dejó de priorizar la inversión en su club de fútbol, y los resultados fueron tan devastadores como inmediatos. El Wolfsburg pasó a pelear el descenso. Dos años seguidos, en 2017 y 2018, fue antepenúltimo, y evitó descender por la vía de la promoción, enfrentando al tercer lugar de la segunda división. Desde entonces, es un equipo que invierte lo justo para estar en media tabla, pero el técnico Oliver Glasner ha catapultado a este cuadro hasta el tercer lugar ahora mismo en la Bundesliga. Es un equipo que pierde muy pocos partidos y al que le meten muy poquitos goles y que a diez jornadas del final está ocupando el lugar en Champions League que le ha correspondido al Borussia Dortmund durante tantos años. También deberíamos hacerle justicia al Eintracht Frankfurt, un equipo que también está en puestos de Champions League a estas alturas de la temporada, que lo está haciendo sobre todo con un cuadro sumamente debilitado tras las últimas transferencias y mercados que le han dejado muy mal parado al cuadro dirigido por Adi Hutter y que, sin embargo, está haciendo las cosas otra vez sensacional en la Bundesliga. Pero si hablamos de mi equipo revelación favorito en Alemania, ese es el Stuttgart, otro cuadro recién ascendido y que juega al fútbol de una manera realmente llamativa. Se los recomiendo de corazón. Pero aquí se trata de sustentar con hechos y no apreciaciones y lo del Unión Berlín está por encima del resto. Estamos hablando de uno de los planteles más discretos de la Bundesliga, si no es que el más discreto de todos, de un equipo romántico del este de Berlín, distinto al resto, con una afición de la que ya hablamos en una pieza anterior como una de las mejores de Europa, lo del Unión Berlín en su temporada de debut en la Bundesliga había sido fresco y sorpresivo porque los dirigidos por Urs Fischer acabaron undécimos, que es un muy buen puesto para el que era principal candidato a descender. Pero esta, la segunda temporada, que pintaba difícil, ya sin el factor sorpresa, vaya que ha perdurado esta sensación. Ahora, el Unión está, mejor que nunca, en puestos de Europa League y con el liderazgo y genio de un Max Kruse que llegó este año para elevarles su ya de por sí altísimo nivel de la temporada pasada. Ahora, ¿qué? Si de equipos pequeñitos, románticos y de gran afición hablamos, es un retrato hablado que le queda a la perfección al LAS. O el Lens, pues, si es que así lo prefieren. La cosa es que durante toda la década pasada, el LAS se mantuvo en segunda división. Solo un año el equipo logró ascender, fue una temporada 2014-2015, pero quedó último en la Ligue 1 y descendió de inmediato. Cinco años después de aquello, el LAS volvió a primera división y con uno de los planteles más modestos de toda Francia, si no es que el más pobre de todos, se encuentra ahora mismo en quinto lugar. Esto es más que formidable, tratándose esta de su temporada de ascenso y tras tantos años atascado en la Ligue 2. Vamos ahora a Inglaterra porque hay una cenicienta que lleva ya horas extra en la carroza. Se trata, claro, de Leicester City. Lo que pasó en 2016 no se va a repetir, pero el solo hecho de que un equipo que siempre fue chico y sin una inversión monstruosa como los del Big Six esté otra vez en puestos Champions, merece aplaudir y aplaudir hasta que nos duelan las palmas de las manos. Porque además el año pasado ya ocurrió. Se desmoronó en las últimas jornadas, posparón por la pandemia, pero el equipo de Brendan Rodgers, antes del COVID, parecía tener amarrada su plaza en la Champions League. Este año vuelve a estar ahí, muy por encima del Arsenal y del Tottenham. Agreguen al Liverpool este año en la lista de equipos superados por el Leicester, que lleva muchas semanas fluctuando entre segundo y tercer lugar. Y eso impactado por ausencias sensibles por lesión. ¿Se desinflará otra vez el Leicester al final? Sigan los últimos 10 capítulos de la Premier League para descubrirlo. Nos quedamos en Inglaterra porque algo está ocurriendo en Londres y nos agarró totalmente desprevenidos. El regreso de David Moyes al West Ham United resultaba difícil de entender. Si la primera vez no había salido bien, ¿por qué intentarlo de nuevo? De hecho, el técnico escocés, tras dejar el Everton en 2013, había dado tumbos ahí por donde pasó. Manchester United, Real Sociedad, Sunderland y el propio West Ham. Si las segundas partes no suelen ser buenas cuando la primera es buenísima, quizá el West Ham utilizó psicología inversa. Si la primera parte fue horrible, a lo mejor la segunda sale bien. Y para sorpresa de todos, vaya que acertaron. El año pasado acabaron en el decimosexto puesto a 5 puntos del descenso. El West Ham no despidió a David Moyes. Se atrevió a sacar a Jesse Lingard de la marginación total en el Manchester United este mercado de invierno y las cosas no podrían ir mejor. El West Ham, que lleva 20 años peleando el descenso, está teniendo su mejor temporada de este siglo. Quinto lugar a 2 puntos del resurgido Chelsea de Tuchel y con un partido menos. Seguimos en la isla británica, pero ahora nos vamos al norte, donde las noticias ya son de carácter oficial. La larga monarquía ha muerto. Es un hecho consumado. No solo el Rangers acabó con 9 títulos seguidos del Celtic, sino que arrasó, pulverizó, masacró a la competencia. A falta de 6 jornadas, tiene 20 puntos de ventaja sobre el ya su campeón Celtic. 28 victorias, 4 empates, 0 derrotas, 77 goles a favor, 9 en contra. Sí, 9 goles recibidos en 32 partidos. Agreguen ahora 12 juegos en la Europa League. Ahí también están invictos y camino a cuartos de final. El trabajo de Steven Gerrard no ha sido bueno, más bien apoteósico. Recordemos que en 2013 el Rangers estaba en cuarta división, que en 2015 hizo el ridículo, acabando tercero en la segunda división y teniendo que dilatar un año más su regreso a la Premier escocesa, que en 2017 los echó en la fase previa de Europa League un club de Luxemburgo y acabaron terceros en la liga con Caixinha. Desde entonces, Rangers no había pasado de los 67 puntos, siempre a años luz del tan odiado Celtic. Ahora lleva 88 puntos y pasará de los 100 tranquilamente. Vamos ahora a ver lo que está pasando en Portugal, porque es muy, muy grande. La gallina de los huevos de oro ha dejado de hacer milagros en Benfica y Porto, que ya no venden tanto y tan caro como venían haciéndolo durante 15 años. Lapso en que cualquier neófito de la liga portuguesa pensaría que es una liga de dos contendientes cuando siempre fue de tres. Con un presupuesto mucho menor al de sus rivales, Sporting es líder de Portugal con 10 puntos de ventaja y va camino a ganar su primer liga en 19 años, lo que resulta aún más sorprendente cuando la temporada pasada no terminó ni siquiera en el top 3, mínima exigencia histórica, pues quedó debajo del Braga. Todo cambió hace un año con la llegada del joven exjugador del Benfica, Rubén Amorim. Sus números son increíbles. Dirigió al Braga solo 11 partidos de liga, invicto. 10 victorias, un empate y se lo llevó el Sporting. Ahí se mantuvo invicto también hasta la antepenúltima jornada y en esta campaña, tras 22 jornadas, el Sporting está invicto. Por imbatibilidad, Amorim es el mejor técnico del mundo. Cerremos de vuelta en Francia, porque si la Ligue 1 terminara hoy, el Paris Saint-Germain no sería campeón. De hecho, la liga francesa dejó de jugarse justo en estas fechas y a diferencia del resto de grandes ligas europeas, ya no se reanudó el año pasado. En Francia se han jugado 28 jornadas, exactamente las mismas que acabaron por jugarse en la temporada pasada y el Lille está consiguiendo un milagro que solo parecía al alcance del Mónaco de Mbappé, Bernardo Silva, Fabiño, Lemar y toda su buena compañía. Claro que faltan 10 jornadas y lo normal es que el Lille no aguante la presión, pero de todos modos, hay que destacar el trabajo de este equipo en todos los aspectos. En los últimos 3 años, ha invertido 164 millones de euros en refuerzos, ¿ok? Bueno, en este mismo tiempo ha ingresado 350 millones de euros en ventas, mucho más del doble. Pepe y Gabriel en el Arsenal, Leao en el Milan, Ossimén en el Napoli y el Lille, decimoséptimo en 2018 cuando apostó por Marcelo Abielsa, se ha forrado de dinero y encima es líder de la liga del totalitario Paris Saint-Germain. Bonus track, que el Milan sea el único que está peleando con el Inter por el Scudetto debería ser normal, pero en realidad, si nos damos cuenta, es un sorpresón. No es que el Milan tenga 10 años sin ser campeón, sino que cada vez se alejaba más. No es solo que la Champions League lleve 7 ediciones sin su presencia, es que en toda la década, el Milan ha terminado sexto, séptimo, octavo, décimo en la Serie A. Al principio era un escándalo y al paso de los años nos hemos ido acostumbrando a esa mediocridad. El quinto puesto de hace dos años había sido su mejor temporada antes de esta. Lo curioso es que justo cuando se daba por hecha la contratación de Ralf Ragnick, el genio creador detrás del modelo de trabajo de los equipos Red Bull, el Milan de Stefano Pioli y un semirretirado Zlatan Ibrahimovic empezó a ganar y desde entonces casi no ha parado de hacerlo. A pesar de tener siempre lesionados a dos o tres o cinco o siete jugadores titulares, el Milan ha mostrado un nivel y un carácter no vistos en años y por si fuera poco, con todo, Zlatan a los 39 años es el equipo más joven en promedio de las cinco grandes ligas europeas. Bueno, falta lo más difícil como ya dijimos, pero hasta aquí este homenaje a varios de los equipos que realmente nos están endulzando una temporada muy difícil en todos los sentidos, la 2020-2021. Dejen sus comentarios que puedan complementar esta información, con quién están de acuerdo, con quién no tanto, quién faltó, suscríbanse, pero supongo que ya lo hicieron o si las dudas, activen la campanita, pero lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!